... Una treintena de policías locales de toda Castilla y León... ...se instruyen en una jornada de formación en violencia de género... ...una actividad que hoy ha visitado la directora general de la mujer... ...Esperanza Vázquez, quien ha asegurado que el objetivo es... ...que los agentes estén preparados para atender los casos que se puedan producir. En cuanto a cifras, en 2015 en Ávila hubo 283 denuncias por violencia de género... ...y 241 en 2016. Respecto a las órdenes de protección, el pasado año hubo 70 frente a las 75 de 2015. Bienvenidos un día más a la actualidad local y provincial. Es momento para la segunda edición de los informativos de la Ocho Ávila. Hoy se ha celebrado Junta Directiva del Partido Popular. Finalmente, el Congreso de la Formación será el próximo 9 de junio. El propio presidente, Antolín Sanz, ha asegurado que no hay ningún precandidato confirmado. Pero este no es el único asunto en este miércoles 19 de abril. Titulares. La Junta asfaltará el primer tramo de la carretera del Espinar... ...que discurre entre la estación de autobuses y Campo Azálvaro. Es la última actuación comprometida por la Consejería de Fomento... ...tal y como le trasladó ayer su titular, Juan Carlos Suárez Quiñones... ...al alcalde de Ávila en la reunión que mantuvieron en Valladolid. No fue lo único que se puso sobre la mesa. El arreglo de las calles López Núñez o la conexión del embalse de las Cogotas... ...con la estación de tratamiento de agua potable de Ávila... ...fueron otros de los asuntos. La recién creada Plataforma No a la Escombrera de Mingorría... ...acaba de presentar 294 alegaciones a un proyecto que se gestó en 2008... ...paralizado durante la crisis y reactivado hace apenas dos semanas. Y una imagen la que van a ver ahora pertenece a nuestro archivo. Esta imagen se produjo hace ocho años. Fue el momento en el que Emilio Iglesias cogía las riendas de la Junta de Semana Santa. Ahora es momento de hacer balance de esa andadura... ...y de dar impulso a quienes están por venir... ...para formar parte de una nueva Junta de Semana Santa. De ello hablaron en una tertulia en la Ochoa Vila... ...donde recogieron también un reconocimiento. Llega la segunda edición de Vinita Vila... ...un evento organizado por la Asociación de Vinos de Cebreros... ...y en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila. Esta mañana se ha presentado en el Palacio de Superunda este concurso... ...y donde también se ha hablado del proceso de denominación de origen de estos vinos. Del 28 al 30 de abril, Ávila acoge los Campeonatos de España de Deporte y Salud. Solidaridad, Deporte y Vida Sana se unen en esta cita... ...con el fin de promocionar la donación de órganos... ...y fomentar la actividad física entre las personas que padecen una enfermedad crónica. Enseguida se lo contamos. E iremos sobre dos ruedas. Destacamos la participación de dos ciclistas de Navaluenga. Diego Rubio participa en el Tour de Croacia en la primera etapa de esta ronda. El corredor de Caja Rural intentó en los metros finales el triunfo de etapa. Y también Francisco Mancebo participa estos días en Nuevo México en el Tour de Gila. Es la imagen que deja esta jornada de miércoles con cielo despejado... ...que ya por la tarde ha evolucionado con nubosidad. En Ávila Capital se ha registrado una mínima de 8 grados a las 8 de la mañana. Ya en la provincia 5 grados a las 5 de la madrugada en el Puerto del Pico. El Congreso del Partido Popular finalmente será el 9 de junio y no el 4 como estaba previsto... ...para adaptarse a la agenda del Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte. Así se ha aprobado en la Junta Directiva del Partido Popular. El 9 de junio es la fecha para su Congreso. Una Junta distinta ya que era la última de Antolín Sanz como presidente de la formación. Entre aplausos ha sido despedido por sus compañeros tras 32 años de actividad política y 17 como presidente. Ha sido una Junta Directiva cargada de emociones, una Junta Directiva cargada de recuerdos... ...una Junta Directiva de la que me he sentido y he trasladado el orgullo y la satisfacción... ...de haber presidido algo impagable, haber presidido el Partido Popular de Ávila. Haber presidido y creo sinceramente, lo digo desde la humildad, con el gran equipo humano del Partido Popular de Ávila... ...haber trabajado seriamente. Pero sin duda, uno de los temas principales de cara a dicho Congreso ha sido los posibles candidatos a presidir la formación. Todo ello después de que el presidente de la Diputación asegurara esta mañana que Carlos García se postularía. Antolín Sanz va más allá y lo desmiente. Desde luego es de esperar que pueda llegar a un encuentro por las distintas personas que puedan presentarse. Todavía a día de hoy no hay ninguna candidatura presentada. Es verdad que hay alguno de los candidatos o posibles candidatos que ya ha dicho que se va a presentar. En concreto hay una de las personas que es el vicepresidente de la Diputación, Carlos García. Yo creo que puede ser un buen candidato. Vamos a esperar a ver si hay otros candidatos y desde luego esperamos que pueda haber una lista unida. A estas declaraciones ha hecho referencia Antolín Sanz. Al día de hoy no hay ningún candidato. Haya aparecido lo que haya aparecido en los medios de comunicación. No hay ningún candidato. No hay ningún candidato. Y quien se haya postulado o haya dicho lo que ha dicho, pues no es cierto. No es. Primero porque el Congreso no estaba convocado. Segundo porque hay que cumplir escrupulosamente desde la disciplina interna del partido lo que hoy hemos aprobado. Que es convocatoria, asambleas, fecha para inscribirse como compromisario y también como candidato. Lo único que yo he hecho es llamar a la persona que aparece ahí y he dicho, oye, ayer estuvimos trabajando, yo ahí me vine a la hora de comer, que la única que podía, a trabajar con el secretario general para preparar esto, mi hombre de confianza, una persona a la que valoro y aprecio desde hace muchos años, con un gran futuro político como es la persona que está al lado, que es Juan Pablo Martín, y le he dicho, ¿qué hay de esto? No hay nada. La música es música, pero solo es música. Y por lo tanto, al día de hoy no hay ningún candidato. Ninguno. Y quien ha aparecido está aquí, también para decir que no hay candidato. Ni candidato. Lo que ansía Sanz es una lista única con la unidad y la cohesión interna. Debe haber un proyecto político y no de personas, porque es lo que quieren los ciudadanos. Si hay dos, bienvenida sea. Ahora, habiendo dos, trabajaremos para que haya una, porque es lo mejor. Todo el mundo tiene la posibilidad de presentarse para poder ser elegido presidente de este partido. Les digo a los abulenses que habrá un congreso de unidad, sí o sí. Y que habrá un congreso, sobre todo, de proyecto político. El 26 de abril se abrirá la presentación de precandidaturas. Todas las dudas se despejarán el próximo 9 de junio en un congreso del que formarán parte 825 compromisarios, de los cuales 665 serán electos, 610 del PP y 55 de nuevas generaciones. Se deberán elegir en asambleas por 160 natos. Asambleas que pretenden sean participativas y que se darán a conocer en diversas ponencias sobre política u organización interna. La Junta asfaltará el primer tramo de la carretera del Espinar, que discurre entre la estación de autobuses y Campoaz Álvaro. Es la última actuación comprometida por la Consejería de Fomento, tal y como le trasladó ayer su titular, Juan Carlos Suárez Quiñones, al alcalde de Ávila en la reunión que mantuvieron en Valladolid. Por otra parte, y como ya se había anunciado, la Junta aportará 300.000 euros al arreglo de las calles López Núñez y Esteban Domingo, pero el importe de la inversión está en torno a los 600.000 euros. El inicio de las obras, que comprenden pavimentación de aceras y cazadas, así como la renovación de la red de abastecimiento de agua potable, tendrá lugar en el segundo semestre de este año y finalizarán a principios de 2018. También se trató el tema de abastecimiento de agua desde la presa de las Cogotas, lo que supondrá una solución definitiva al problema que padece la ciudad en este sentido. Además, en la reunión también se habló del proyecto piloto para la realización de un área de regeneración y renovación urbana de Ávila. Por tanto, buena sintonía en todos estos temas entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento. Se están dando ya los pasos para buscar el modelo de gestión de esa infraestructura y del importe. El proyecto ya ha sido terminado por el Gobierno de España a través de la sociedad ZACUAES y lo que está buscando la Junta de Castilla y León es el modelo. Son varias las posibilidades que se están barajando y, desconozco, si aparecerá como una partida específica o genérica dentro de los presupuestos de la Junta, como podéis entender, lo importante es que existe el compromiso claro y que se siguen dando los pasos para definir ese modelo y para que las obras empiecen cuanto antes y sean licitadas cuanto antes. En Página Municipal hablamos de Izquierda Unida, quien se ha referido a la piscina cubierta. Esta formación considera pésima la gestión realizada sobre este asunto y advierte de la falta de planificación a futuro. Apunta que es incomprensible esperar seis meses para declarar en ruina un edificio cerrado por peligro de derrumbe y se pregunta por la utilidad de la parcela que va a quedar libre. Para este grupo político, las decisiones no miran más allá de los problemas puntuales e indican que así no hay gestión correcta posible. El PSOE llevará a debate el próximo martes en la Diputación una moción para recuperar los niveles de empleo público previos a la crisis. Y es que el portavoz socialista en la institución provincial, Jesús Caro, asegura que se han jubilado muchos técnicos de asesoramiento a los municipios y que está habiendo dificultades para asumir nuevas contrataciones derivadas de la ley Montoro. Jesús Caro, portavoz del PSOE en la Diputación, asegura que la falta de profesionales influye negativamente en la calidad de la prestación de los servicios ofertados por la Diputación, algo que dice se debe a la jubilación de varios técnicos de asesoramiento a municipios. Tenemos un arquitecto para atender 247 municipios, cuando este trabajo históricamente en la Diputación lo vendían desempeñando tres arquitectos. Otro ejemplo también es que se ha jubilado el ingeniero técnico industrial de la Diputación, en estos momentos no tenemos ninguno, con la importancia que debe tener la industrialización en nuestra provincia, tanto en asesoramiento como en proyectos, nos parece que no podemos continuar así. A esto se suma, asegura, que antes había cinco veterinarios y ahora hay dos, de los que uno se jubilará en las próximas semanas y el otro a principios de 2018. Por todo esto, el PSOE llevará al Pleno del Martes una proposición para que se cubran determinadas plazas de funcionarios. Mediante la convocatoria de un concurso público con la mayor urgencia posible. Los técnicos que consideramos en un primer periodo que ya hay que convocar las plazas serían dos arquitectos, un asesor jurídico, abogado, un ingeniero industrial, un ingeniero técnico de obras públicas y un veterinario. Se trata de un primer paso, dice Jesús Caro, que debe dar la Diputación, ofertando las plazas respetando el principio de publicidad y méritos y a través de un proceso transparente. No dejamos la Diputación porque, según han remitido a través de nota de prensa desde la Federación de Servicios Públicos de UGT, una auxiliar de enfermería del Centro de Infantas, Elena y Cristina, solicitó a la Diputación una prórroga para su jubilación que se hizo efectiva en junio de 2016 porque la institución se la denegó. La FSP de UGT lo denunció. Ahora el juzgado de lo contencioso ha entendido que esa denegación no fue motivada y exigen a la institución provincial que esta trabajadora sea readmitida en su puesto de trabajo y se le abone el salario correspondiente al tiempo que esta persona no ha estado desempeñando sus funciones. Pero no está todo dicho porque la sentencia no es firme y cabe recurso. La Diputación de Ávila subastará el sábado una treintena de reses de raza avileña negra ibérica. Recuperan de esta forma la subasta de ganado que el año pasado no se realizó por la decisión de actuar sobre el mantenimiento y la mejora de la raza. También a Postillan se atiende a la incesante demanda existente para hacerse con sementales de la ganadería de la Diputación. La Alianza OPA-COAG ha reclamado a la Junta y al Ministerio de Agricultura medidas urgentes con un mapa de zonas catastróficas y un decreto de sequía. La OPA solicita que se actúe sin demora ante la ausencia de lluvias por lo que ha pedido a las Administraciones regional y central que se utilicen las herramientas normativas a su alcance para ponerlas a disposición de los agricultores y ganaderos afectados por la pertina sequía. La Organización Agraria reclama al Gobierno regional que, constatando los daños irreparables en miles de hectáreas, tome iniciativas con carácter inmediato y declare zona catastrófica a las superficies afectadas. Y es que la producción de cereal y colza en los secanos están perdidas y corren riesgo también otros cultivos de regadío, forraje y pastos. También solicitan medidas para evitar penalizaciones y aplazamientos o condonaciones de las cuotas que pagan los regantes. Y la recién creada Plataforma No a la Escombrera de Mingorría acaba de presentar 294 alegaciones a un proyecto que se gestó en el año 2008 paralizado durante la crisis y reactivado hace tan solo apenas dos semanas. 15 días de vida tiene la Plataforma No a la Escombrera en Mingorría, un movimiento vecinal cuyo objetivo único es conseguir la paralización del proyecto de instalación de una planta de reciclado de residuos de construcción y demolición en Mingorría. Estamos a menos de 400 metros de las últimas casas del pueblo. Hoy hace viento y, bueno, veis cómo se mueve y no es mucho viento. Todas las partículas de polvo en suspensión irían a los vecinos. Esto es una vaguada, como bien podéis ver, y todo el ruido que se genere tenderá a subir y se escucharán las casas, en vez de escuchar el canto y el trino de los pájaros. La razón por la que se movilizan se centra en que no consideran que el paraje elegido por la empresa sea el adecuado por diferentes motivos. Esto es un suelo rústico. La excepcionalidad para aquí construir y darle la calificación de suelo edificable no es tal. Es decir, no es una empresa pública, es una empresa privada. Los vecinos han estado recabando informes contrarios a este proyecto que no quieren para su pueblo y que tampoco creen que vaya a generar puestos de trabajo. Nadie nos diría hace 15 días, cuando comenzamos la andadura, que íbamos a estar rondando las 300 alegaciones. Que sea una zona cepa donde anida el águila imperial es uno de sus argumentos, aunque también la cercanía al casco urbano de Mingorría. Y no ha tardado en llegar la respuesta por parte del alcalde de Mingorría, Juan Ignacio Trujillano. Asegura que el ayuntamiento tan solo tiene competencia para tramitar el expediente. Recuerda que en legislaturas anteriores este tema ya se llevó a debate cuando gobernaba el PSOE e Izquierda Unida. Incide en que las alegaciones presentadas serán remitidas a los técnicos competentes. Trujillano intentará que los vecinos puedan mostrar su posicionamiento sin entrar en discusiones y que se respete el derecho de la empresa. Ávila es la tercera provincia de España más barata para comprar una vivienda. Así lo revela un informe de Mitula Group y que apunta que en nuestra tierra la compra de un piso se puede hacer por 922 euros el metro cuadrado. Por delante de Ávila como están lugares más baratos para la compra de una vivienda como Ciudad Real con 893 euros por metro cuadrado y Toledo con 849 euros. La directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León ha inaugurado esta mañana la Jornada de Formación en Violencia de Género que se desarrolla en la Escuela Regional de Policía de Ávila. Casi una treintena de policías locales de toda Castilla y León se instruyen en la Jornada de Formación en Violencia de Género que se desarrolla a lo largo del día de hoy en la Escuela Regional de Policía Local con sede en Ávila. El objetivo es estar preparados para atender los casos que se produzcan con la mayor eficacia posible y complementa el trabajo en red que se viene impulsando desde la Junta. Lo que pretendemos es actualizarles en los recursos y en los procedimientos que estamos poniendo en marcha con el nuevo modelo objetivo violencia cero y que conozcan todos los procesos para que logremos ese trabajo en red y también compartir esos sistemas de información conjuntos. Se pretende que los policías adquieran conocimientos actualizados y complementarios a lo que es su día a día en esta materia. Se enmarca esta formación en el modelo objetivo violencia cero en marcha desde hace un año y medio y a partir del cual se han firmado diferentes convenios y protocolos con otras instituciones como justicia, fiscalía y abogacía. Yo dispongo actualmente de datos cerrados a 2016 de denuncias que son alrededor de 240 y que disminuyeron con respecto a 2015 en Ávila porque en 2015 andaban como alrededor de 280 denuncias. Hace un año la Junta formó a todos los coordinadores de casos del Ayuntamiento y la Diputación como personas de referencia de las víctimas en todo su proceso a partir de su decisión de dar a conocer que sufrían este tipo de violencia. Esta semana de pasión ha sido muy especial. En primer lugar porque todas las procesiones han podido realizarse y también ha sido diferente para las ocho personas que conforman la Junta de Semana Santa ya que cumplen ocho años al frente de la entidad y llega el momento del adiós. Precisamente aquí en la Ocho Ávila hemos querido hacer balance con ellos de este tiempo. El próximo mes de julio se cumplirán ocho años de estas imágenes. Era el momento en 2009 en el que Manuel Enrique cedía el testigo al frente de la Junta de Semana Santa de Ávila a Emilio Iglesias quien formaba un equipo complementando experiencia y sabia nueva. Ahora, tras dos legislaturas es momento de decir adiós y hacer balance. Hemos trabajado mucho hemos trabajado duro pero hemos trabajado una cosa muy importante todos en equipo y cuando hemos ido a hacer una cosa y hemos ido a tomar decisiones cuando el presidente ha dicho vamos a hacer esto es porque antes una Junta Directiva lo había acordado lo había trabajado lo había pensado y lo había planificado. Sobre todo mucho trabajo mucha ilusión muchas ganas y ahora un poquito de nostalgia también. Recuerdos de gente que ya no está que fueron mis compañeros yo estoy siendo presidente Fernando Jiménez Prieto he estado luego con Manuel Enríquez he estado con Emilio pero en este periodo pues por ejemplo estuvo de conciliario don Félix de las Heras que ya también falta. Recuerdos expresados en el programa especial que realizaba que realizaba esta casa agradecimientos al ayuntamiento y también fueron reivindicativos a la hora de mirar al futuro. Yo echo de menos el apoyo de otras instituciones que ves que dicen que bien está todo como nos ha salido esta semana santa pero a la hora de la verdad no tenemos nada más que cero euros de apoyo y me estoy refiriendo y no me importa decirlo a todo lo que es la federación de hostelería. Y ahora ¿qué va a pasar? Lo primero Asamblea General para valorar este 2017 y una extraordinaria para abrir el plazo para presentar candidaturas. Serán 43 personas las que elijan al nuevo presidente que tendrá que ser ratificado por el obispo si cumple con unos requisitos. Ser miembro los dos últimos años de la Asamblea General o haber sido históricamente durante cinco años alternos eso es el principal paso y luego después pues todo lo que todo lo que pide el derecho canónico. Un equipo que se despide deseando que pronto Ávila cuente con un museo dedicado a la semana santa. Por nuestra parte la 8 Ávila quiso reconocer el esfuerzo de estos años con la entrega de una placa conmemorativa. Llega la segunda edición de Vinit Ávila un evento organizado por la Asociación de Vinos de Cebreros y en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila. Esta mañana se presentaba en el Palacio de Superunda este concurso y también se ha hablado del proceso de denominación de origen de estos vinos. El proceso de denominación de origen de Vinos de Cebreros va por buen camino con el documento que certifica ese título ya en Bruselas. Ahora los esfuerzos se centran en conseguir la protección nacional transitoria que permita certificar que toda la vendimia de este año ya tenga esa denominación. La denominación está conseguida. Falta la ratificación de Bruselas que no es más que un trámite administrativo pero como me imagino que allí habrá problemas creo que tienen más importantes que los nuestros lo que sí que vamos a pedir es a los políticos que tenemos allí en el que intenten poner el papel lo más arriba posible para que activen un poco el tema. En los próximos meses se aprobará un reglamento realizado por los miembros de esta asociación y la Junta de Castilla y León que reunirá todos los beneficios de esta denominación como lo tienen el resto de la comunidad. Con estas buenas expectativas se presenta la segunda edición de Vinita Ávila un evento que busca promocionar el vino de la zona con el maridaje y que se celebrará del 11 al 14 de mayo en Ávila con la participación de ocho establecimientos que ofrecerán ocho vinos de siete bodegas de la comarca. Convertir lógicamente el vino de Cebreros que es nuestro vino es el vino de Ávila y yo creo que ese es el objetivo final de esta y otro tipo de iniciativas que puedan surgir en el futuro lo que estamos intentando es situar al vino de Cebreros como el vino referente en Ávila. Una edición que premiará como el año pasado la mejor tapa por un jurado popular y el mejor maridaje por el profesional y eso será en la mañana del sábado 13 de mayo. Y desde el 27 de abril y hasta el 25 de mayo la Casa Social Católica en colaboración con la Fundación Caja de Ávila Banquia La UCAP y el Ayuntamiento de la Capital organiza unas conferencias bajo el título Liderazgo y Educación. Habrá diversos días de charlas en el Palacio Loserrano citas que se desarrollarán el 27 de abril así como el 4, 11, 18 y 25 de mayo a las 7 y media de la tarde. La temática central será el descubrimiento de la importancia de las emociones así como de la inteligencia emocional. Comprender los sentimientos de los demás como elemento fundamental para crear una empatía evitar conflictos y crear en el fondo lo que nosotros intentamos e intenta la Casa Social también esta fundación sería pues el desarrollo de personas más positivas de personas con un mayor índice de bienestar y lógicamente que puedan actuar en una sociedad con unos con unos ciertos criterios de empatía. El presidente de la Diputación ha entregado los premios del concurso de dibujos convocado por el Día de la Mujer. En la presente edición han sido 285 los trabajos presentados correspondientes a 8 centros educativos de la provincia y las 3 distinciones han recaído en alumnos de colegios de las Navas del Marqués y Casillas. Los premios han consistido en una tablet para el centro con mayor participación y un diploma y juegos educativos para los escolares. Estamos hablando de que en este año la participación ha sido de 285 trabajos ha bajado un poquito la participación estamos pensando desde el área de familia vamos a intentar mejorar esta participación y para ello ya se está programando a través del Consejo Provincial para mejorar esta participación de los alumnos. Queremos felicitar a cada uno de ellos tanto de los niños como de los centros por haber participado en una tarea muy importante que es la de la igualdad de oportunidades. De 28 al 30 de abril Ávila acoge los campeonatos de España de Deporte y Salud. Solidaridad, Deporte y Vida Sana se unen en esta cita con el fin de promocionar la donación de órganos y fomentar la actividad física entre las personas que padecen una enfermedad crónica. El Auditorio de San Francisco acoge el primer simposio sobre ejercicio físico enfermedad renal y trasplante de órganos y médula después de este evento tendrá lugar la presentación de los campeonatos de manera oficial con la intervención del esticlista Carlos Astre El sábado turno para tres deportes natación, padel y carrera Deporte y Salud Memorial Pablo Raez Las pruebas de natación se llevarán a cabo en la piscina de la Escuela Nacional de Policía En el centro de ocio deportivo 88 torreones un torneo de padel por parejas y a partir de las 6 de la tarde se celebrará la carrera popular en memoria de Pablo Raez con salida y llegada en las pistas de la ciudad deportiva con dos distancias una de 5.000 y otra de 10.000 metros Para el domingo el protagonismo es para el atletismo y el ciclismo Por la mañana se disputarán en la ciudad deportiva pruebas de lanzamiento de peso, disco y salto de longitud y carreras de 100, 200 y 400 metros con una prueba ciclista de 30 kilómetros por un circuito urbano en la zona sur de la capital junto al centro integrado de formación profesional con los que se pondrá fin a los campeonatos a partir de las 5 de la tarde Y cerramos este tiempo de deportes sobre dos ruedas porque hablamos de ciclismo destacando la participación de dos ciclistas de Naval Venga Diego Rubio participa en el Tour de Croacia en la primera etapa de esta ronda el corredor del Caja Rural intentó en los metros finales el triunfo de etapa Y también Francisco Mancebo participa estos días en Nuevo México en el Tour de Gila prueba que ya venció en el año 2013 triunfo que espera reeditar en este 2017 en una cita que se prolonga hasta el 23 de abril Conozcamos la previsión del tiempo para mañana Mañana jueves las temperaturas siguen bajando y las nubes cubriendo los cielos de Ávila y provincia En la capital el mercurio va a oscilar entre los 18 grados de máxima que se van a registrar en las horas centrales del día y los 6 grados de mínima valores muy similares que también se van a repetir en la comarca del Valle del Corneja aunque eso sí aquí los cielos al igual que en el Valle del Tietar estarán completamente cubiertos Más despejados en la comarca del Alberche Pinares hasta los 20 grados se van a alcanzar en Burgondo temperatura similar en Navaluenga 21 de máxima y 8 de mínima en el Tiemblo En Hoyo de Pinares comparten máxima el Barraco también con 20 grados y en Navalperal de Pinares espera una máxima de 18 grados y una mínima de 6 intervalos nubosos en las navas del Marqués con un valor máximo de 17 grados y una mínima de 4 a primera hora del día Ahí están viendo la previsión para mañana intervalos nubosos con temperaturas más frías respecto a las de los últimos días y de cara a los próximos días la previsión viene marcada por esta estación de primavera con un ascenso de temperaturas y cielos de nuevo despejados Pues así de esta manera terminamos la información local y provincial de esta jornada de miércoles Volvemos mañana a las 2 del mediodía Pásenlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!